Viendo Canal 6 de Colcabro Las manchas en su cuerpo producidas por el vitíligo y la manera como las decora hicieron de Ashley Soto una estrella de Instagram Quise hacer un cambio y supe que tal vez si la gente me veía teniéndome confianza, ellos podrían tenerse confianza también y eso es por lo que empecé a publicar y mostrarle al mundo algo que es totalmente diferente El vitíligo es un trastorno de la pigmentación de la piel y afecta al 2% de la población según el Centro Armatológico Federico Lleras Acosta, entidad adscrita al Ministerio de Salud Es una destrucción de las células que dan el color de la piel, que son las células que se llaman melanocitos No se sabe con exactitud qué sucede, o sea hay teorías de que hay factores genéticos implicados Pero también todo lo ambiental, factores hormonales, el estrés que pueda favorecer Pero no se manifiesta de igual manera en todos los pacientes Hay quienes presentan una o pocas manchas y otros muchas El tratamiento depende de cada caso en particular, de la cantidad de lesiones que una persona pueda tener Y van desde tratamientos en cremas hasta tratamientos orales Hay inclusive algunos tratamientos que se hacen con trasplantes de células melanocitarias Con toda esta información y su experiencia, Asli quiere llegar a ser trabajadora social para ayudar a otros con la enfermedad Quisiera ser una especie de vocera del vitíligo Y ser capaz de hablarle a los niños que lo tienen y que tal vez no tienen con quien hablar sobre eso Yo podría hablar de eso porque yo he vivido lo mismo Además del diagnóstico y el tratamiento médico, se recomienda a los pacientes con vitíligo principalmente Protegerse del sol y evitar el estrés, ya que esta última condición dispara la enfermedad En Bogotá, Rodrigo Rodríguez